¡Suscríbete al canal! Y comienza la gran batalla entre Lex y Mike Donde aparece la nueva parodia de Micra Que es Sonríe más 2 Un capítulo demasiado épico Ya que tiene de todo Pero bueno, el huesito sale en el minuto 5 con un segundo Justo cuando está por terminar la parodia Donde Mike quiere tener a My.exe en el portal Y el huesito está en la rama En la parte inferior del portal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ellos están a salvo conmigo! Y hasta aquí el video del huesito escondido Si te sirvió, dale a tu pedazo de like Y te invito a suscribirte Ya que estamos subiendo videos todos los días Yo soy Steven Play Y nos vemos hasta otro momento ¡Adiós!